Desde esta diputación vamos a continuar también con nuestras políticas de subvenciones para autónomos para empresas de la provincia ayuda, como digo, para empresas de sectores como la hostelería, la restauración el sector agroalimentario también, pero el resto del conjunto productivo malagueño y que además ya están empezando a recibir nuestras empresas. Vamos a seguir por tanto manteniendo desde la delegación de empleo nuestro programa de parados de larga duración, que tan buenos resultados ha ido dándonos y también ampliando además nuestro compromiso a la línea de subvenciones para cubrir las cuotas de autónomos y las ayudas para el fomento a la contratación. Sé que en estos momentos con el coronavirus sobrevolando nuestras cabezas y en el que tenemos a municipios paralizados o además muchos de ellos con el cierre de actividad esencial es difícil que el ánimo no decaiga pero sinceramente creo que el presupuesto que hemos elaborado desde Diputación son unas cuentas de alguna manera que llevan al optimismo, a la esperanza unas cuentas para garantizar el bienestar social los servicios, las infraestructuras y las inversiones de nuestros municipios unas cuentas para garantizar que Málaga y sus gente los malagueños vamos a seguir pues teniendo la posibilidad de tener un futuro optimista. Ese es el ánimo que todos debemos poner en ello y ese es el espíritu que hoy debe imperar en esta jornada para que entre todos aportemos soluciones al reto demográfico que tenemos en las zonas rurales de nuestra provincia y que sirva de alguna manera también para consolidar nuestra población nuestra gente y sus pueblos para generar empleo y riqueza y para que la vida en el interior de Málaga siga enriqueciendo al resto de la provincia. Muchas gracias me tengo que marchar como he comentado anteriormente pero acompaña a Nacho Villena en esta jornada que es director de áreas de empleo y de formación y tomaremos muy buena nota de todas las conclusiones que se van a llevar a cabo en esta jornada para poder colaborar con vosotros y entre todos pues saquemos a Málaga con un tejido productivo y sobre todo una zona de interior potente para afrontar esta nueva situación. Muchas gracias. Muchas gracias Juan Carlos la verdad que es un gran esfuerzo en la que estáis haciendo desde la Diputación Provincial esos 365 millones seguro que va a contribuir y va a ayudar a esta regeneración en el entorno rural y esperemos que la sesión de hoy también desde todos los asistentes que estamos aquí pues podamos tener nuestro granito de arena y contribuir un poco en dar resultados al fin y a los objetivos que pretendemos con este evento. Bueno y para cerrar esta primera parte de activarnos tenemos a continuación a Natacha Rivas vicepresidente cuarta de la Diputación de Málaga de la área de ciudadanía y atención al despoblamiento del territorio. Natacha tengo que destacar su lucha y su trabajo contra la despoblación es raro el encuentro y el evento que tratando este tema no esté ella por su implicación en buscar también la sinergia con todos los agentes las administraciones y por supuesto por poner en marcha esta jornada este evento Natacha buenos días ya somos ciento y pico personas Estupendo buenos días a todos la verdad que es todo un placer estar esta mañana compartiendo ventanas no podemos decir compartiendo espacios pero compartimos ventanas y además lo bueno que tenemos que con lo bueno que podemos quedarnos también es que estas herramientas pues posibilitan al final que todo el territorio se pueda unir de forma fácil y dinámica y aunque es verdad que para para nosotros el contacto el vernos las caras el tú a tú es importante pero bueno la parte positiva es que este tipo de encuentros facilita sobre todo a los compañeros que están en los sitios más lejanos de la provincia y hace que así sea mucho más sencillo yo en primer lugar dar las gracias a Fernando Fernández Tapia y a Carmen Sánchez a los dos delegados por su permanente disposición a trabajar por la ciudadanía y bueno siempre dispuesto a seguir buscando soluciones y apoyo a la generación pues de empleo la capacitación y un desarrollo al final sostenible de los municipios de nuestra provincia y en el momento que bueno con Carmen pues empezamos a hablar porque como decías Alberto no paramos de intentar conseguir sinergias entre administraciones entre las entidades entre pues bueno todo aquel que tiene algo que decir sobre nuestra provincia pues bueno de empezar por otras cuestiones acabamos por plantear que unas jornadas de este tipo pues serían importantes porque al final tenemos un tejido por toda la provincia entre diputación y la Junta de Andalucía muy importante y que estrechar la colaboración estrechar los lazos para que las sinergias las alianzas sean más importantes y de verdad pues podamos bueno pues trabajar más en conjunto porque al final todos trabajamos por nuestro territorio y bueno pues desde el primer momento pues dispuesta a que iniciáramos una jornada de este tipo que espero que sea la primera de muchas y por supuesto pues dar las gracias a mi compañero Juan Carlos Maldonado pues por mostrar siempre su disposición también pues a todas las propuestas que desde la Delegación de Innovación Social y Despoblamiento le hacemos él ya ha hecho una estupenda exposición de bueno pues del compromiso que tiene esta casa la diputación de la encomienda de nuestro presidente en que el plan Málaga pues fuera una continuidad en el presupuesto de 2021 pues con todas las acciones que él os ha contado y que lógicamente no voy a volver a enumerar para nosotros el trabajo por nuestra provincia pues es primordial y bueno como decía es un paso muy importante el que damos hoy porque al final sin duda que siempre las alianzas entre las administraciones entre las entidades sociales no olvidemos también nuestro tejido productivo las entidades que tienen mucho que decir sobre el desarrollo y el fomento de las potencialidades de nuestra provincia pues que estén enmarcadas en bueno pues en un contexto donde podamos contar con ella al final pues bueno pretendemos que esta jornada no sea solo pues un compromiso sino que vayamos mucho más allá y que de verdad nos permita seguir trabajando a lo largo de estos años en fomentar esos vínculos que tenemos que tener entre todos fraguando pues una coordinación que sea eficaz y que todos estemos al final informados y que todos podamos colaborar para que bueno pues como decía Fernando pues todo ese sector que tenemos en la provincia el sector primario tan importante el sector agroalimentario como decía Juan Carlos pues podamos de verdad darle una una visión global de todo lo que las administraciones pues pueden hacer por ellos porque no queremos que nadie se quede se quede atrás también a los grupos de desarrollo rural como decía las entidades sociales que sin duda tienen un papel importantísimo en nuestra provincia a las empresas a esas pequeñas empresas que están en nuestro territorio al sector agrario por su papel dinamizador importantísimo su aportación a esa nueva economía rural que poco a poco se va estableciendo y que está basada sin duda en la sostenibilidad en la inclusión y como todos ustedes bien saben la digitalización tan importante para nuestra provincia quiero enormemente agradecer a las áreas de diputación a empleo juventud a la noria igualdad porque han visto con muy buenos ojos también el sentarnos en estas jornadas esta mañana y por supuesto pues a a los protagonistas junto con la diputación como sois Andalucía Emprende a Servicios Andaluz de Empleo a los ayuntamientos a los GDR Guadalinfo Instituto Andaluz de la Mujer al Instituto de la Juventud a las oficinas comarcales agrarias además del personal dinamizador de los diagnósticos de oportunidad que hemos hecho desde la diputación y que esta mañana pues están aquí también con nosotros para abordar en esas mesas las temáticas y que bueno que de verdad que que estamos encantados y que como os digo espero que esto pues sea el comienzo de de mucha actividad conjunta que podamos hacer ahora más que nunca y que tenéis en en la noria y en la diputación pues vuestra aliada para trabajar por el territorio así que bueno al final sin esperarlo me veo diciendo lo de me gustaría dar inicio a la jornada porque bueno estaba previsto de otro modo pero nada que es un placer y que de verdad sean sean útiles y que pronto pues nos podamos ver nos podamos tocar y podamos pues bueno pues ponerle cara a todos éxitos y a los acuerdos que podamos desarrollar a lo largo de estos años así que gracias por vuestro trabajo y que sigáis bien Muchísimas gracias Natacha por tu por hacer ya la apertura de estos eventos y me voy a quedar con el cartel que tenías detrás queremos que todo este grupo que estamos hoy aquí pues podamos crear podamos innovar podamos cooperar y sobre todo que conectemos y que podamos dar soluciones a estos retos tan importantes que queremos poner en marcha comenzamos empezamos ya el evento muchísimas gracias a Juan Carlos a Fernando a Natacha por hacer la apertura y que mejor manera de empezar este bloque del conocimiento quiero comenzar con un proverbio árabe cuando soplan vientos de cambio mientras unos construyen muros otros construyen molinos con este proverbio quiero empezar este bloque porque nos encontramos en una situación de fuertes vientos empezamos con una crisis económica una despoblación en zonas rurales más de 45 municipios malagueños se ven afectados desde hace más de 20 años en una reducción de su población con un envejecimiento de la población que está afectando su economía con falta de infraestructura conectividad de redes en entornos rurales que se ha visto agravada por la situación de la pandemia del COVID cambian nuestros hábitos están cambiando nuestros hábitos de vida estamos encerrados muchas veces en nuestras casas estamos tocando está tocando de lleno la economía estamos viendo por las calles los negocios cerrados las persianas echadas no hemos tenido que ir a trabajar en nuestras casas el turismo se está viendo afectado y también está afectando en el entorno rural estos vientos en muchos casos se ha tornado incluso en huracanes con cierre de negocios el enfriamiento de la economía se ha disparado la tasa de paro Juan Carlos Maldonado decía de un 19,32% pero si nos vamos a los jóvenes menores de 25 años que es un colectivo también muy importante y que necesitamos potenciar en el entorno rural en el último trimestre del año 2020 la cifra está en un 52,2% y si nos vamos a las mujeres menores de 25 años el paro incluso llega al 57% y por eso estamos aquí porque estamos viviendo en una provincia que nos ofrece muchas oportunidades el COVID lo vamos a superar la provincia de Málaga tiene un gran potencial la pandemia también está trayendo algunos cambios sociales y está siendo atractivo los entornos rurales los entornos abiertos la gente ve más atractiva yendo a zonas más aisladas a todos vosotros que estáis aquí a los ciento y pico que estamos aquí que conocéis esas necesidades que conocéis el territorio las oportunidades que ofrece vuestra comarca os animo con vuestras aportaciones vuestra experiencia vuestra opinión haceros partícipe quiero que motivaros que generéis sinergia que de alguna manera que todos los que estamos aquí desarrollemos nuevas iniciativas actuaciones ideas con resultados que permitan generar empleo y riqueza en todo el territorio y sobre todo en poner y lo pongo en los objetivos en poner en valor los servicios públicos avanzados que desde las distintas administraciones ofrecemos y que en el territorio rural como vemos algunos construyen muros y yo espero que todos los que estemos aquí podamos construir en el tejido empresarial como linos de viento muchísimas gracias a continuación en esta parte de conocimiento vamos a entrar y antes de entrar a manos de la obra vamos a entrar a invitar a representantes de cada uno de los organismos que van a intervenir hoy sin más dilación y queremos ser muy breves porque somos muchísima gente le paso la palabra a Resurrección Hernández jefa de servicio de innovación social y despoblación de la diputación de Málaga buenos días Resu que tal que te está pareciendo buenos días bueno lo que me está sorprendiendo es tu capacidad también de de moderador y de conductor de un programa así que te va a fichar mínimo vaya tele 5 antena 3 buenos días como decía Alberto en primer lugar quería agradecerte por el esfuerzo y profesionalidad que ha abordado esta jornada y por supuesto también saludar a los que nos acompañáis en este primer inicio voy a ser breve como así nos lo ha encomendado y voy a intentar leer también para no pasarme en el tiempo que se nos indicó como 4 minutos bueno desde la delegación de innovación social y atención al despoblamiento entendemos que no es posible dar soluciones en los retos de hoy sin que haya una interacción entre todos los agentes del territorio así lo ha comentado indudablemente Natacha Rivas nuestra diputada así desde la red de delegación que represento entre nuevos objetivos está trabajar de forma transversal con todas las delegaciones que configuran la diputación lo que permite como todos ustedes saben ser más eficaces en el logro de las iniciativas ya saben que el reto demográfico la despoblación no es una situación nueva no es una situación local que afecte solo a la provincia de Málaga sino que se trata de un problema estructural de los territorios de dimensiones internacionales y que afectan a muchos sectores por ello este reto lo abordamos desde la innovación social porque ello nos permite buscar explorar nuevas soluciones a esta compleja situación demográfica en este sentido estamos trabajando por enumerar algunas de ellas acciones que pilotos que ayudan a dar respuesta a este abordaje como es el abordaje al repoblamiento a la necesidad de la digitalización del sector agrario también estamos trabajando con los estudiantes de la UMA para que vean la provincia a las oportunidades de empleabilidad y desarrollo de vida estamos trabajando con los compañeros de Guadalinfo y otras entidades para buscar soluciones a la exclusión financiera estamos trabajando también impulsando formación de líderes locales y otras muchas acciones que no quiero cansar pero si hay algo que queremos destacar desde la delegación de innovación social y atención al despoblamiento es el empeño que tenemos en posicionar la provincia de Málaga en un liderazgo en inversión de impacto así como generar nuevas economías rurales que nos ayuden al reto de la despoblación y que pronto anunciaremos se anunciará alguna de ellas en toda esta estrategia resaltar como también ha dicho Alberto y Natacha y Juan Carlos los iniciales de esta jornada que hay dos sectores importantes que nos preocupan y nos ocupan que son los jóvenes y mujeres todos saben que son ellos los dos sectores fundamentales que asienta la población y que son el puntal fundamental los pilares en las que nos debemos de preocupar para que nuestro desarrollo rural y el reto demográfico sea una realidad más tarde más pronto que tarde igualmente no quiero extenderme desde la Noria centro de innovación social además de la escuela de impacto social el banco de experiencias colaborativas o el desarrollo de proyectos de las entidades sociales por la convocatoria de CAISA de forma muy especial trabajamos en generar y poner en valor impulsar el emprendimiento social como fórmula más adecuada de dar respuesta a los problemas de nuestra provincia creemos firmemente en el emprendimiento social como ese emprendimiento que va a ayudar y acompañarnos en este proceso por eso recientemente creamos un premio y tenemos otras iniciativas en esa línea que afortunadamente aunque cuando iniciamos en el 2013 el emprendimiento social no era un emprendimiento conocido poco a poco se está metiendo también en las agendas políticas y en la agenda de los programas de emprendimiento a nivel general por tanto es un día importante porque sabemos porque vamos a intentar que el trabajo que hemos desarrollado de un análisis de cada una de las comarcas de las potencialidades que hay poderlo compartirlo con vosotros lo ha dicho también Natasha sois vosotros los expertos las expertas las que conocéis la realidad del día a día las que conocéis la tierra y es un lujo poder compartir con vosotros este análisis que estará dirigido por Daniel Vega Manuel y gracias que han sido los responsables del diagnóstico sin más creo que voy con cuatro minutos en todo justo deciros que todas las actividades que estamos desarrollando se trasladan a través de las redes de la Noria y que pronto anunciaremos otros proyectos que seguro vamos a estar juntos muchísimas gracias muchísimas gracias Rezu bueno también quiero aprovechar y quiero hacerlo aquí público agradecer toda tu implicación para poder poner en marcha desarrollar y todas las reuniones que hemos tenido durante el mes de diciembre y enero para poner en marcha esta jornada y que de aquí salgan muchas actuaciones y muchas soluciones a esos retos que hemos planteado muchísimas gracias Rezu y aprovecho tu palabra has tocado dos públicos prioritarios yo ya hablaba de un alto índice de paro de la juventud tú has hablado de juventud también se ha hablado de mujer y con eso paso la palabra a Esperanza Barrio asesora de programas del Instituto Andaluz de la Juventud buenos días Esperanza buenos días Alberto buenos días a todos en primer lugar agradecerte la invitación a este encuentro bueno voy a intentar ser breve pues nada el Instituto Andaluz de la Juventud es un organismo autónomo que desde octubre del 2020 está adscrito a la Consejería de Empleo Formación y Trabajo Autónomo entre sus prioridades favorece el emprendimiento y la empleabilidad de los jóvenes andaluces para ello se van a organizar durante este 2021 numerosas actividades y también se van a difundir en la página web en Patio Joven todo tipo de convocatorias de empleo y formación voy a resumir un poco las actividades que se van a realizar durante el 2021 tenemos el Forma Joven que es un programa que es una estrategia de salud para promover conductas saludables en Andalucía el IAJ participa en la formación de los jóvenes mediadores y mediadoras que pueden realizar sus funciones de manera más óptima este año se van a realizar dos líneas de actuación que van a ser la sexualidad y relaciones igualitarias y el uso de las TIC es una línea nueva que se van a realizar este año también tenemos el campo de voluntariado juvenil que es una forma particular de servicio voluntario que cuenta con una larga tradición e implantación en España y en otros países consiste en un grupo de jóvenes que desarrollan diferentes procedimientos se compromete de forma voluntaria y desinteresada desarrollar un trabajo de proyección social y una serie de actividades complementarias durante un periodo de tiempo se realiza en verano también tenemos el programa europeo para jóvenes que gestiona se gestiona desde Andalucía los programas europeos de Erasmus Plus de juventud y el cuerpo europeo de solidaridad en coordinación con el INJUVE también tenemos el Carnet Joven que es un programa que está gestionado por Andalucía los jóvenes pueden solicitarlo en las diferentes direcciones provinciales y en noviembre del año pasado se realizó el plan estratégico de la juventud este plan aspira a convertirse en un instrumento eficaz que permite a la comunidad autónoma en Andalucía a responder de manera planificada y efectiva a los importantes retos presentes y futuros que se le plantean en materia juvenil pues desde desde el IAJ nuestra prioridad es los jóvenes queremos que la tasa de paro baje porque bueno como han comentado varios compañeros la tasa de paro es alta la tasa de paro en Málaga es del 19,32% y debido a la situación que estamos viviendo está subiendo entonces pues queremos que todas las actividades que todos los proyectos que tengamos durante el 2021 vayan enfocados al empleo y a la formación de los jóvenes muchas gracias muchísimas gracias esperanza de verdad sobre todo sé que vamos muy rápido pero como en la televisión tenemos 20 segundos aquí hemos dejado 3-4 minutillos con lo cual muchísimas gracias que tengas presente que todos los organismos estamos teniendo el foco en los jóvenes y también en las mujeres y con eso le paso la palabra a Mariena Santiago Tora asesora de programas del Instituto Andaluz de la Mujer Mariena que alegría verte buenos días es un placer que estemos conectados y bueno lo positivo de esto es que estamos ahora más conectados también y nos vemos aunque sea por este medio y al mismo tiempo tenemos pues más precaución y estamos más protegidos y protegidas así que bueno pues muchas gracias por la invitación Alberto a ti Mariena gracias adelante bueno pues quiero saludar a todas las personas asistentes a las autoridades también a las técnicas que se van a incorporar de los centros de información de la mujer en las mesas posteriormente y saludaros y bueno que seguro que van a ser una jornada muy fructífera y que nos van a dar muchas pistas y muchas claves para incidir en todas las problemáticas que sabemos y ya pues están planteando que están que acontecen en los entornos rurales ¿no? me gustaría en primer lugar hacer una breve contextualización de la situación de la mujer en las zonas rurales de Andalucía el 49,2% de las mujeres habitan en entornos rurales a esta situación también hay que añadirle la despoblación especialmente de los años 16,18 y brusco en el año 17,18 una pérdida del 6,6% de habitantes bueno el mundo rural y en relación a la agricultura pues es la principal ocupación que es un sector fuertemente masculinizado como bien sabemos siendo las mujeres solo el 25,3% de las personas ocupadas en este sector la temporalidad media es del 67,9% en el caso de las mujeres alcanza el 82,8% la situación de la ganadería pues es similar o incluso un poquitín peor en el año 2018 solo el 14,7% de las explotaciones ganaderas eran propiedad de las mujeres bueno y analizando también el tema de las alcaldías en el mundo rural y urbano pues vemos que apenas existen diferencias entre uno y otros contextos ¿no? hay una infrarrepresentación de las mujeres solo el 23,8% de los municipios tienen a una mujer al frente es decir que hay una minoría bastante visible todas estas circunstancias también tienen un efecto en las pensiones que los hombres van a recibir pues mayor cuantía y las mujeres un 58,8% reciben en mayor proporción los hombres frente a un 41,2% y sin embargo las mujeres son el 89,8% de los cargos también se refleja esto en el importe que en las pensiones de jubilación pues las mujeres rurales reciben de media unos 278 euros menos que los hombres y otro problema para la empleabilidad que observamos como no es pues la conciliación que a veces pues se tienen que desplazar estas mujeres sin vehículo propio o con medios de transporte precarios a otros municipios a otras localidades que pues entre la lejanía y la dificultad con los medios de transporte pues hace que sea una labor más ardua y si a esto le sumamos los aspectos de la crianza pues son muchas variables que inciden negativamente también mencionar que a esto hay que sumarle el problema de la digitalización de las nuevas tecnologías etcétera pues que es un problema visible y que está creando pues una diferencia en estas mujeres por último en mi análisis también analizar las variables de violencia de género que a veces pues las mujeres desconocen en los contextos rurales las desigualdades o sea los indicadores perdón los indicadores no visibles de lo que es la violencia de género bien no conocen del todo sus derechos y se encuentran también presionadas a veces por los entornos los entornos municipales que son reducidos que ambas familias se conocen que hay a lo mejor parentesco que si denuncian o se separan la cuestión de la cercanía física también incide de manera negativa en fin la economía familiar que en muchas ocasiones está sustentada por el hombre e implica pues que la mujer tenga una dependencia pues ante esta situación vale ponemos en evidencia la necesidad de que la administración pública pues apuesten por las mujeres rurales con el fin de ir corrigiendo todas estas desigualdades y desde la consejería de igualdad política social y conciliación y desde el instituto andaluz de la mujer pues queremos apostar por mejorar y paliar estas desigualdades que afectan de manera visible a este colectivo y hemos impulsado diferentes medidas que quiero exponer brevemente pues se ha realizado desde el inicio de la legislatura una inversión récord de casi 24 millones de euros en la atención a mujeres a través de las entidades locales con las dos convocatorias anuales de mantenimiento de los centros de información de la mujer en los años 19 y 20 a esto también le tenemos que añadir la convocatoria de los fondos del pacto de estado contra la violencia de género con un presupuesto de 6 millones 988 mil euros en andalucía que nos permite todo esto hacer una consolidación más fuerte de los centros de información de la mujer que es la mayor red que existe en españa y en europa vale para que lo tengáis presente en andalucía pues disponemos actualmente de 176 centros municipales de la mujer y se atienden a más de 3 millones de mujeres otros recursos son las subvenciones de las subvenciones de mujeres pero la participación de las mismas y la prevención de la violencia de género que ha contado mariana mariana perdona que te disculpe por concretar y cerrar porque tenemos que seguir pasando que vamos muy justo de tiempo perdona vale pues dos cositas más que hemos reforzado hemos multiplicado por 10 el teléfono 900 también vale que lo vamos también a enfocar en los entornos rurales para que las mujeres tengan acceso a este teléfono y hay servicios profesionales cualificados de equipos multidisciplinares que asesoran individualmente y también la adhesión a las entidades conciliadoras que anima a todo el mundo a que se adhiera porque estamos trabajando también desde la consejería se va a crear la primera estrategia para fomentar la conciliación y que va a tener como horizonte hasta el 2025 para fomentar la conciliación y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y bueno no me quiero responder más muchas gracias Alberto Mariana lo siento que te tenga que cortar pero es que somos 85 personas las que intervenimos y no voy a dilatar más que sepan el tiempo muchas gracias por haber dicho el tiempo y como dijo Resu uno de nuestros focos serán los jóvenes pero también las mujeres y obviamente vamos a trabajar y apostar con esa mirada y ese foco buscando esa igualdad de género aparte que también está muy recogida dentro de los ODS y del objetivo de desarrollo sostenible bueno otro de los hitos que tenemos dentro de esta mesa otro de los retos es la formación y aquí nos acompaña Cristina Guerrero Moreno jefa de servicio de formación profesional para el empleo de la consejería de empleo buenos días Cristina buenos días Alberto y muchísimas gracias por la invitación para estar aquí muchísimas gracias a ti Cristina te pido brevedad yo creo que cuando uno habla de dinamización de la economía de un entorno rural y por ende de potenciar el empleo yo creo que hay un foco importante que para mí es una de las políticas activas de empleo más potente que es la formación profesional en general y la que a mí me ocupa que es la formación profesional para el empleo después de muchos años de parón por desgracia bueno hay un impulso enorme de la consejería de empleo formación y trabajo autónomo en que bueno pues que la formación profesional para el empleo esté ahora mismo ya bueno pues con toda la maquinaria funcionando funcionando de hecho nosotros aquí para Málaga tenemos un presupuesto ahora mismo de 4.464.000 euros en un paquete de 21 lotes de formación que estamos ahora todos ahí en las mesas de contrataciones y ya muchísimas empresas ya adjudicatarias que en breve se va a poner esta formación profesional en marcha que bueno fue fruto de un estudio muy exhaustivo de detención de necesidades de formación que se hizo durante el año 2019 con unos resultados que han sido los que se han utilizado desde la consejería de empleo para esta nueva apuesta porque la formación de alguna manera de formación profesional para el empleo dé respuesta a las necesidades del mercado de trabajo que al final en definitiva es lo importante que las personas se formen y se inserten porque vuelvo a repetir que lo más importante y además también en el entorno rural es la cualificación entonces dentro de todo de todas estas herramientas ahora mismas puestas en la mesa desde la consejería de empleo en materia de formación profesional para el empleo se está trabajando ahora mismo en la base que ya mismo me imagino que seguidamente será la convocatoria digamos yo creo que de la política más potente de formación en los entornos rurales que son las escuelas taller y los talleres de empleo y bueno estamos todos trabajando para que esto esto en breve también se ponga en funcionamiento ahora mismo está también la convocatoria de ocupado en marcha ahora mismo en nada en breve se inicia porque ya ya tenemos los cursos adjudicados de algunos valientes que han solicitado cursos de formación con compromiso de contratación además en paralelo también tenemos nuestras escuelas SAE funcionando la cónsula la fonda después de muchos años y con muchísimo esfuerzo el lunes la delegada de empleo inauguró el primer curso que se está ya vamos que está en funcionamiento en el CIO Mijas que también es muy importante y bueno yo creo que es un impulso enorme para una para yo creo lo más importante cuando uno habla de empleo en el entorno rural y en general que es la cualificación de las personas a disposición de cualquier persona en el territorio que necesite de nuestro asesoramiento y de cualquier cosa que podamos ayudar muchas gracias Berto muchísimas gracias Cristina sobre todo por el tiempo y además que batería de iniciativas las tenéis desde la consejería de empleo yo creo que esto va a favorecer y va a ayudar mucho y la parte de la formación no obstante con las conclusiones que saquemos de este estudio os la haremos llegar para que también las tengáis en cuenta y las consideréis dentro de las actuaciones que desarrolláis en el ámbito de la formación muchísimas gracias bueno a continuación de la diputación provincial de Málaga le paso la palabra a Ignacio Villena Álvarez director del área de desarrollo económico y social de la delegación de empleo y formación buenos días Ignacio buenos días Alberto me alegro de saludarte igualmente tantas caras hacía tiempo que no coincidíamos hay caras por ahí que hace ya unos meses que no hemos tenido ocasión de coincidir bueno vamos a si te parece al tema en aras de la brevedad la diputación de Málaga apoya el empleo el desarrollo de la provincia nosotros tenemos varios ejes estratégicos uno de ellos es la lucha contra la despoblación y esto va muy ligado muy ligado a estos a estos objetivos se trabaja desde varias delegaciones de la diputación Resu ha explicado perfectamente lo que se hace desde la Noria hay iniciativas también desde el área de medio ambiente y de turismo interior no obstante yo vengo un poco a dibujaros el mapa de lo que hacemos desde el área de desarrollo económico y social nosotros aquí tenemos tenemos tres delegaciones que es la delegación de empleo y formación la de desarrollo económico sostenible y la de educación juventud y deporte con lo cual veis que la transversalidad que tenemos en esta materia es muy grande aquí intentamos tener una serie de programas recurrentes que vamos sacando todos los años para fomentar tanto el empleo como el desarrollo de la provincia que se hacen con fondos propios y también es cierto que estamos muy atentos a en un momento dado captar programas europeos que puedan venir a contribuir a alcanzar estos objetivos de hecho en el servicio de empleo creo que ahora mismo no me equivoco si os digo que gestionamos seis programas europeos que quitando uno que si va destinado a municipios menores de 50.000 habitantes el resto se centra en actuaciones de municipios que van que tienen un rango poblacional de 5 a 10.000 habitantes y que están además con saldo demográfico negativo con lo cual la transversalidad la tenemos garantizada con una serie de programas que son propios y nos centramos en sectores en sectores específicos normalmente vía programas que van cofinanciados por la Unión Europea es importante que tengamos en mente que todo lo que os voy a plantear ahora a nivel ayuda nosotros declaramos siempre la compatibilidad porque nosotros lo que queremos es sumar actuaciones que puedan estar haciendo también otras administraciones y por no enrollarme el tema del fomento desde el servicio de empleo de la diputación de Málaga nosotros trabajamos con tres ejes fundamentales son el apoyo al empleo el apoyo al emprendimiento y la formación tenemos en todos en todos estos ejes tenemos programas tanto propios como programas que han aparecido de la mano del Plan Málaga y que se ha decidido desde la corporación mantener ese esfuerzo en este año 2021 y programas que vienen como digo cofinanciados por la Unión Europea ahí os puedo mencionar pues dentro del apoyo al empleo los planes de primera oportunidad los planes de apoyo a la contratación de desempleados de larga duración o de personas que hayan perdido el empleo a raíz de la aparición de la pandemia el contrata dentro de lo que son los programas europeos dentro de lo que es apoyo al emprendimiento tenemos un programa que ha funcionado muy bien de la mano del Plan Málaga de apoyo a los autónomos por el que se les paga la cuota de autónomos el crea el impulsa convenios específicos con asociaciones dentro del área de desarrollo económico pues tenemos líneas de ayudas tanto para gastos como para inversión para cualquier sector del tejido productivo y en el área de deportes hay que cortar te tengo que cortar termino es la última frase perfecto la última frase simplemente comentaros que también desde el área de deportes se han sacado unas líneas de ayudas para las federaciones y clubes para la adquisición de material adaptarse al COVID o para la contratación de técnicos deportivos en fin el esfuerzo está ahí y pretendemos pues que pueda ser aprovechable también para sumar con otras instituciones muchas gracias Ignacio Ignacio que batería que batería que batería de medidas de actuaciones y la verdad que es fantástico tener este conocimiento y esta idea y sobre todo este año que entre todos le damos le demos difusión para que llegue a la población Muchas cosas por decir Alberto muchas por decir poco tiempo pero bueno quedan los técnicos que tienen toda esta información que tenemos aquí técnicos del servicio de empleo que seguro que pueden contribuir al éxito de esta jornada Muchísimas gracias bueno y para terminar este bloque de conocimiento quería pasarle la palabra a Enrique Cano jefe de servicio de promoción rural de agricultura un papel primordial dentro del entorno rural y que además está creciendo muchísimo en estos últimos años como incluso destacaban las exportaciones de los productos agroalimentarios buenos días Enrique hola buenos días Alberto gracias por la invitación Enrique Cano es el jefe de servicio de promoción rural de agricultura adelante Enrique sé que es para cerrar pero te pido brevedad gracias sí lo voy a intentar pues buenos días a todos los participantes y a los organizadores de este encuentro y deseo de corazón salud para todos en estos momentos permitidme que en estos cuatro minutos pues exponga los instrumentos de la Junta de Andalucía pone a disposición de los territorios rurales a través de la Consejería de Agricultura Galería Pesca y Desarrollo Sostenible y que pueden ayudar a crear empleo y riqueza en los territorios como ha dicho el delegado lo primero que tenemos es el programa de desarrollo rural de Andalucía que define las distintas actuaciones y medidas que pretenden impulsar desarrollo rural para el periodo 2014-2020 que se acaba de ampliar para 2021 y 2022 de acuerdo con este programa de desarrollo rural pues se ponen en marcha diferentes medidas de apoyo a este sector que incluye en línea de ayuda a emprendedores y promotores que como sabéis pues van en concurrencia competitiva y se dan más puntos diríamos a los proyectos promovidos por mujer o por los que crean mayor tasa de empleo tenemos por ejemplo la línea de creación de empresas para jóvenes agricultores línea de modernización de explotaciones agrarias que la convocatoria de 2020 sigue abierta se acaba de ampliar plazos hasta el 25 de febrero y mejora y modernización de la agroindustria hay otras medidas que mejoran la infraestructura de los territorios que también son importantes porque eso permite mantener y facilitar la actividad en el medio rural como pueden ser la mejora de caminos rurales de titularidad pública la modernización y mejora de los regadíos para las comunidades de regantes y la disminución de la dependencia energética para estos regadíos todas estas medidas son financiadas por la Unión Europea a través del FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural estos expedientes se instruyen desde la delegación territorial de agricultura y con el apoyo de las oficinas comarcales agrarios tengo que destacar que en Málaga pues tenemos seis OCAS seis oficinas comarcales que cubren todo el territorio y tienen su sede en Antequera Ronda Belén Málaga Estepona Cártama y Málaga prestando servicio a los agricultores ganaderos y ciudadanos de su ámbito territorial dispone de técnicos cualificados en sus departamentos tanto de ganadería como de agricultura para cumplir sus competencias que en resumen son la gestión y control de la ayuda del sector agrario la sanidad animal y la sanidad vegetal el registro y control de actividades agrícolas ganaderas y arroalimentarias estudio del sector agrario comarcal e información agraria y lo que es la promoción del desarrollo rural integral además son conocedores de las particularidades de sus comarcas y en las sesiones o talleres que vais a tener posteriormente pues van a participar y podréis comprobarlo por otro lado el PDR tiene una medida que es la medida 19 específica para el programa líder este programa lleva más de 25 años actuando en los territorios a través de los grupos de acción local de ámbito comarcal que es lo que conocemos como los grupos de desarrollo rural estas asociaciones pues apoyan el mantenimiento de los servicios básicos para la población y la dinamización socioeconómica mejorando la infraestructura de uso público y del patrimonio rural la identidad territorial la innovación el emprendimiento rural y todo ello incorporando transversalmente componentes de igualdad de género fomento de la participación juvenil y de la conservación y protección del medio ambiente en Málaga tenemos siete zonas rurales líderes gestionadas por seis grupos estos grupos están reconocidos por la Consejería de Agricultura para implantar pues las líneas de ayuda de lo que es el programa líder tenemos el GDR Antequera en Axarquía en Guadalteba y después dos zonas líderes que son Cernía de Ronda y Sierra de las Nieves gestionadas por un único grupo otro grupo en la comarca no oriental y el grupo de desarrollo rural del Valle de Guadalhorce ellos han definido su estrategia de desarrollo local y y han sido aprobadas por las consejerías y en base a ese diagnóstico es como articula la línea de ayuda adaptada a su territorio para el apoyo a proyectos de promotores particulares asociaciones y entidades públicas estas convocatorias son públicas por la consejería los solicitan los interesados y los instruyen los grupos con la supervisión de la delegación tenemos la convocatoria de 2017 que es con casi 7 millones de euros que está prácticamente terminada la convocatoria de 2018 con 9 millones de euros para ayudar a promotores que ya se han abonado 2,3 millones y el mes pasado terminó el plazo de solicitud de 2020 con 5,7 millones para la provincia de Maraca los grupos de desarrollo rural tienen equipo técnico que informa asesores y ayuda a la tramitación de estas ayudas y además hacen otras labores de dinamización formación y cooperación como también van a participar pues conoceréis mejor su labor en los talleres que tenéis a posteriori con esto pues muchísimas gracias Enrique muchísimas gracias de todas maneras te agradezco vuestra participación y que vamos a tirar de estos instrumentos que tenéis desde la delegación de agricultura ganadería y pesca para obviamente trabajar en el territorio y obviamente llegar a otro de los objetivos de este encuentro que es crear sinergias colaboraciones y poner en valor todos los servicios que se ofrecen desde la administración Enrique muchísimas gracias gracias bueno hemos visto muchos de nuestros programas estudios servicios que vamos ofreciendo desde las distintas administraciones y pero creo que es importante que conozcamos realmente a quien va dirigido todo esto y para ello y sin dar más dilación tengo muchísimo que contar de ambas tanto de Beli Casillas como de Elena Sanchi quería que le pusierais cara a dos emprendedoras dos empresarias que han puesto en marcha sus proyectos empresariales con toda la dificultad con toda su valentía y con toda mi admiración Beli Casillas te pido brevedad te dije 10 minutos pero te voy a dar 4 por comentarnos un poco tu experiencia que veamos todo lo que lo que hacéis y todo lo que te estás enfrentando de manera muy muy resumida y que conozcamos Micotime buenos días buenos días Alberto no sé si me escuchan perfectamente perfectamente alegría verte soy Beli Casillas directora y fundadora de Micotime una empresa que está en cortes de la frontera aquí en plena serraria de Ronda entre dos parques naturales Sierra de Grazalema y los Alcornocales y nuestra dedicación máxima va hacia el medio ambiente y la micología a las setas y a los hongos tanto por una parte con el tema de formación consultoría y asesoría tanto para formar nuevas empresas de producción de setas y tal como también para el tema de micoturismo y educación ambiental ahora mismo pues bueno hemos estado haciendo un montón de cosas y con temas de ahora mismo con el tema del COVID pues nos estamos medio reinventando porque hay que hacer cosas nuevas y además mucha de la parte que teníamos presencial con clientes la hemos tenido que obviar y ahora hacemos algunas cosas más online y estamos dedicándonos más un poco a la producción y a nuevos productos como son bolsas inoculadas ya con setas o incluso estamos intentando trabajar en nuevos materiales hechos a través de hongos para hacer pues bueno recipientes como los que tenemos aquí que son duros son totalmente hechos con con residuos agrícolas forestales o bien también incluso con borras de café y micelio o incluso otras cosas más decorativas aquí os puedo enseñar también un jarroncito hecho para tenerlos en casa y son cosas más decorativas cosas que estamos empezando a hacer porque nos cuesta bastante y porque estamos nos cuesta bastante seguir adelante tenemos muchísimas limitaciones y estando mucho en el medio rural el tema de la digitalización es indispensable necesitamos mucha formación en digitalización pero también necesitamos ayuda para buenos medios para poder conectarnos y poder hacernos yo ahora mismo estoy con el teléfono porque el ordenador me ha dejado tirada así que necesitamos los empresarios necesitamos también no solamente los medios sino también los equipos y ahí hay que plantear subvenciones para esos equipos la mujer tenemos muchos problemas no solamente somos motor en las zonas rurales sino que también somos parte como decía desde el IAM somos parte de la crianza pero también somos el motor imprescindible para ayudar a nuestros mayores y eso no lo tenéis en cuenta y las mujeres estamos ahí pendientes de nuestros mayores porque cada vez la población de las zonas rurales es más envejecida así que ojo también por ahí tenéis que tenernos en cuenta las subvenciones hay muchas subvenciones que es que se caen se caen porque nos impedís muchísimas cosas de burocracia muchísimos papeleos y durante muchísimo tiempo y ahí nos tenéis que ayudar en el sentido de que hay que hacer mucho más fácil este papeleo y muchísimas poner menos requisitos digamos porque por un epígrafe que tengas puesto de que trabajas para más de toda Andalucía y no solamente para tu pueblo cuando eso es algo imprescindible pues ahí tenéis ahí se nos caen subvenciones y después hay que hacer recursos de alzada y hay que hacer un montón de cosas que son necesarias nos estáis acribillando a todos los autónomos y a todas las pequeñas empresas ahora mismo con webinar con formación y tal y nosotros lo que necesitamos aparte de todas esas cosas lo que necesitamos es que también nos tengáis en cuenta a la hora de esas formaciones y de esos proyectos y de esas licitaciones que seamos parte de esos y que los empresarios que estamos pasándolo mal ahora en épocas de COVID podamos dar esa formación podamos ser parte de esas escuelas talleres de esa formación para el empleo y que nos tengáis en cuenta y a la hora de visitar que los ayuntamientos y otros organismos nos tengáis también en cuenta porque es imprescindible para nosotros hace falta viveros de empresas hace falta financiación para las empresas rurales para los jóvenes y para las mujeres y bueno y ojo hay que empezar a trabajar con los jóvenes desde el colegio planteándole que hay que valorar su territorio y que pueden crear empresas y que pueden volver después de formarse a su territorio entonces por ahí un poco pues todo lo que os planteo que como es muy breve no sé si me paso o no me paso y ojo hay muchas tenemos a muchas licenciadas ingenieras arquitectas en las zonas rurales y que no se tienen en cuenta así que ojo poner un poquito más de de ímpetu en nosotros que estamos aquí para que podamos seguir poblando y seguir luchando por las zonas rurales Beli muchísimas gracias he hecho un resumen fabuloso sobre todo porque hemos tomado mucha nota de todo lo que de tu realidad de tu valentía de tu día a día y que de verdad que tus palabras son bastante importantes y las vamos a considerar y las vamos a tener en cuenta de verdad entrar en la web es una bióloga se ha fincado en Cortes de la Frontera quiere seguir en Cortes de la Frontera quiere desarrollar su actividad económica allí generar riqueza generar empleo y darte muchas gracias mucho ánimo y sigue como siempre Beli bueno y a continuación del otro lado de la provincia de Málaga tenemos Elena Sanchi Elena Sanchi no solo tiene una empresa sino que tiene dos empresas y además vinculadas a un sector que es el sector del turismo buenos días Elena hola buenos días Alberto gracias que va a ti por supuesto pues te tengo que pedir mucha brevedad porque vamos con un pelín de retraso tenemos que empezar la sala y bueno tu testimonio aquí es bastante importante para nosotros muchísimas gracias adelante Elena gracias bueno el mío es un poco diferente porque yo soy madrileña pero llevo ya más de 20 años afincada en la exarquía y estoy súper contenta del cambio de vida que hice me he dedicado toda la vida al turismo siempre he trabajado en este sector y bueno sobre todo en el tema hoteles llegando a ser directora de hotel muchos años pero desde hace 6 años decidí emprender un poco por conciliar o sea que también hago aquí el meto un poco la coletilla de que es difícil tener un puesto de responsabilidad viviendo en un pueblo con dificultad de movimiento y siendo madre pero bueno decidí emprender y tengo dos dos empresas pero muy pequeñitas también lo digo una es Acuaviñuela que es la primera que montamos que está es una empresa de turismo activo en el entorno del embalse de la viñuela al que no lo conozca le invito a venir es el único embalse que tenemos en la zona y hacemos actividades tanto en el agua como kayaks paddle surf hidropedales y tal como en la zona de exterior senderismo rutas en bici guiadas alquilar de bicis hemos trabajado mucho con centros escolares estábamos empezando a potenciar esa línea de negocio que la verdad es que estaba funcionando muy bien y bueno pues por desgracia llegó la pandemia y todo eso un montón de reservas que había se cancelaron pero bueno también trabajamos con empresas hacemos actividades de team building y en ganas deportivas y tal esta es una empresa muy estacional con este paro lo que hemos hecho es yo estoy continuando con la formación y tengo muchas ganas de invertir en algo que permita utilizar la zona del embalse de la viñuela todo el año porque ahora nos hemos hasta ahora nos hemos focalizado mucho en el agua y eso es muy como de mayo a octubre entonces bueno pues estoy dándole vueltas y replanteando el modelo de negocio que a ello me ayudan mucho los CADE también lo digo encantada de haber sido usuaria de Andalucía Emprende y lo defenderé siempre y luego la otra empresa Plana es una empresa de experiencias turísticas sostenibles muy enfocada en la comarca de la Axarquía soy una enamorada de esta zona y un poco queremos dar valor visibilidad al patrimonio a los pueblos al agroturismo a las tradiciones a la gastronomía y hacemos rutas muy divertidas pues como la ruta tropical visitando fincas de tropicales y luego vamos a TROPS a la cooperativa oleoturismo hacemos también visitas a cortijos paseros donde le damos un poco de importancia la importancia que se merece a la PASA de Málaga y un poco también para mejorar un poco la calidad de vida de los agricultores para generar un segundo ingreso así que bueno también estoy en contacto con otras empresas de agroturismo y aparte de eso en Plana otra cosa que queríamos hacer que se me quedó un poco parada por mucho trabajo ahora estoy en ello es hacer una especie de marketplace de todas las actividades de calidad que se pueden hacer en la comarca de la exarquía no sé si sabéis que aquí se hacen rutas a caballos en barranquismo tenemos espeleología vías ferratas turismo náutico entonces muchas veces los pequeños empresarios como yo nos cuesta mucho tener una presencia en internet con un motor de reservas contactar con otras es un poco un mundo complicado sobre todo si la empresa es pequeña y ese proyecto que lo tenía un poco en stand-by pues estoy deseando trabajar en ello y lanzarlo y bueno como decía mi compañera Beli bueno pues ser mujer emprendedora en el mundo rural tiene su dificultad pero bueno también tiene sus ventajas y yo una de las cosas que quería decir es favorecer un poco el networking yo soy muy de trabajar de colaborar con otras empresas igual nos hace falta un centro de coworking en la zona en la exarquía donde compartir un poco el talento y donde colaborar muchas pequeñas empresas y bueno querría hablar mal pero como no se puede ahí lo he dejado no al revés Elena al revés agradecerte tu intervención muchas veces nos centramos en los estudios en los datos en los porcentajes y que participéis en este evento pongamos cara ver vuestras necesidades pues nos ayuda a el siguiente bloque que vamos a empezar agradecer a Beli y a Elena por vuestra participación de verdad que habéis contribuido muchísimo y deseo para ver si nos podemos ver pronto en persona de nuevo agradeceros a todos sé que han sido tres preguntas las que se han tratado y son cinco salas cinco salas con mucha idiosincrasia muy muy diferente entre cada una de las comarcas donde se han tratado los mismos temas y aunque vamos a elaborar o se va a trabajar y los moderadores aquí van a estar en este trabajo de desarrollar un poco las conclusiones que se han dado en cada una de estas mesas creo que lo que habéis aportado en todas las mesas y en todas las salas ha sido muy muy interesante yo por lo menos la que estuve en la del norte de la provincia he tomado nota de muchas cosas y temas que son bastante interesantes quiero agradecer a la sala 1 a Vega Tubia del grupo Viatec por moderar esa sala a la sala 2 del Guadalorce a María José Romero del ICA de Coim a Manuel Rodríguez de la sala 3 Sierra de la Nieves del equipo Funambula a Serranía de Ronda a Gracia María Puga también del equipo Funambula por esa moderación de esa mesa y a Daniel Salobreña de la empresa Diversia Consulting en el norte de la provincia también por moderar bueno llegamos al apartado de las conclusiones bueno a cualquiera de los que estamos aquí en las 5 salas de los moderadores contarme no son van a ser las conclusiones que podamos definir en 10 minutos las 3 pero si por lo menos un poco contarnos vuestra experiencia en cada una de estas anécdotas ir pasando de una a otra tenemos 10 minutos entre los 3 entre las 3 preguntas quien se anima de los moderadores yo Vega hola que tal buenas hola Vega muchísimas gracias por ser la primera sala que aparecemos de Axarquía y bueno comentaros que ha sido una experiencia que ha estado estupenda que la gente ha colaborado mucho ha participado hemos recogido muchas ideas ha habido mucho bueno pues mucho positivismo por la gente y muchas ganas de hacer y de ver la potencialidad que tiene la comarca y como explotar y la verdad que ha sido un encuentro que ha estado muy bien y como os comentaba hemos sacado algunas conclusiones que quería compartir en pantalla porque habíamos hecho un powerpoint con ellas pero como veo que no tengo permisos no me voy a demorar y voy a concluir vale en función de las 3 retos y bueno pues las ideas que hemos establecido en qué necesitan y aportan los municipios de la comarca para trabajar en un entorno favorable y generar empleo emprendimiento y riqueza pues todos los participantes han coincidido en que necesitan pues que hay una escasez de vivienda disponible que se necesita una transformación digital real y capacitación digital de la ciudadanía potenciar identidad de marca asarquía y cultura asociativa una mejora en la red de transporte falta de suelo industrial y de espacios para poder desarrollar actividad empresarial co-working incubadora de empresas colaboración público privada y coordinación entre administraciones también mejorar la formación profesional y fomentar los programas educativos en emprendimiento que es muy importante para el desarrollo de la comarca y bueno yo decía que aportaban pues un entorno que aporta la asarquía entre otras muchas cosas buenas un entorno privilegiado que podría fomentarse para teletrabajo calidad de vida rapidez y fiabilidad en muchos trámites flexibilidad y agilidad de acceso a servicios buena comunicación con el ayuntamiento bueno y esa cercanía que favorece las relaciones por supuesto una riqueza cultural gastronómica patrimonial que hay que potenciar y por supuesto proteger difundir y dar a conocer y bueno y que también tienen muchos servicios disponibles y que cada vez también se está trabajando en esa digitalización que promueva pues que la gente se quiera vivir venir a vivir a la asarquía también ¿qué se podría hacer para favorecer el emprendimiento y la participación de los jóvenes y las mujeres en la creación de nuevas empresas en esta comarca? Ventanilla única que recoja todos los recursos disponibles y accesible para todos porque hay un desconocimiento sesión de espacios para desarrollo de iniciativas de emprendimiento formación en materia empresarial y acciones de acompañamiento ayudas al emprendimiento discriminación positiva para mujeres y mujeres jóvenes perdón y mujeres y facilitar la burocracia para acceder a ellas incubadoras de empresas y programas de mentorización específicos profundizar en el DAFO de la comarca para dar respuesta a las necesidades y aprovechar las oportunidades conciliación laboral y familiar dotar de servicios adecuados a los municipios a la vez puede ser una oportunidad de nuevos negocios dotar de infraestructura para teletrabajo enfocada a los jóvenes impulsar la cultura emprendedora de los jóvenes empezando desde bueno pues desde las aulas del colegio mejorar la formación en las mujeres empoderamiento de la mujer incentivos fiscales incentivos a la inversión labor fundamental de las mujeres como cuidadoras que se vea como una oportunidad y fomentar programas de prácticas laborales en empresas y ya para terminar y el último reto ¿qué módulos formativos? pues bueno aquí hay una gran batería de bueno de que han salido de módulos que se han expuesto entre ellos el marketing digital manejo de nuevas tecnologías e-commerce energías renovables drones ciberseguridad marca personal y marca comarcal agricultura ecológica digitalización de la agricultura y la ganadería fomento de la cultura emprendedora profesionalización de la industria agroalimentaria formación de formadores online ahora con bueno pues también para que llegue a todo el mundo técnicos de ayuntamiento atención sociosanitaria PRL manipulador de alimentos instalación y mantenimiento de zonas verdes aprovechamientos forestales y empleo doméstico porque dicen que no hay entidades locales que pueden dar formación a las especialidades que se demandan en el territorio hay que desplazarse muchas veces a la capital y estos módulos pues hay que acercarlos a las comarcas y bueno un poco así ha sido este recopilatorio de de bueno pues de de lo que se has puesto en esta mesa que como os he comentado ha sido muy productiva y que creo que ha tenido bueno pues que nos quedan más sesiones desde luego para profundizar en muchas cosas que han sido muy interesantes bueno ha sido un resumen mega fantástico muy 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 completo menos mal que nos vaya a pasar las conclusiones por escrito porque no me daba tiempo a tomar nota no me daba tiempo a tomar nota en tan poquito tiempo se ha aportado muchísimo es verdad que el tiempo ya para terminar jugaba un poco ha sido un poco estresante ya me habéis visto también está un poco acelerada porque claro se quería recoger muchas cosas porque pero ha sido imposible pero bueno si pasaremos ya esas conclusiones detalladas por supuesto gracias a todos y nada y ahora estaremos atentos al resto de salas bueno como queremos cumplir con el horario no sé si hay alguien más de los moderadores que quiera también intervenir sería muy interesante contando alguna anécdota ya completar si me permití para no y no bueno dar la gracia a todos mis superhéroes y superheroínas que han puesto todos sus talentos en crear este bueno esta mesa ¿no? y buscar soluciones no voy a repetir lo de Vegas simplemente pues bueno nosotros si hemos puesto digamos como como en necesidades un modelo de gobernanza común es decir para hacer todo tenemos que trabajar todo en conjunto y marcar unas directrices conjuntas todo eso lo llevará digamos desde una raíz a hacer todo lo que lo que Vega ha descrito por supuesto coincido con con todo lo que ha hablado Vega de calidad de vida de situación estratégica del territorio del medioambiente del patrimonio etcétera a nivel de empleo sobre todo generar empleo atractivo de calidad y duradero creo que es que es fundamental sobre todo para que la gente joven y para que y para que vean que sé que tienen futuro en el territorio el tema de la conciliación sobre todo de cara también a 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 contar lo bueno que hay en la provincia, tanto en empresas encabezadas por mujeres como por chicos jóvenes, contarlo y contar las buenas prácticas y que se hacen muy buenas empresas en los entornos rurales, aparte de todo lo que ha dicho Vega y también lo pondremos en común. Y por último y siendo muy breve, aparte de todo lo que habéis dicho, sí hemos detectado que hay oficios tradicionales que hacen falta en el territorio, aparte de todas las nuevas tecnologías, aparte de todos los oficios también enfocados al emprendimiento social y a la economía circular, pues sobre todo oficios como fontaneros, carpinteros, soldadores, que es que no hay en los territorios. Y hacen falta porque gran parte de las empresas que hay en la comarca pues lo necesitan, entonces no está de más también ir y formar a lo tradicional, solamente es para marcar un poco de diferenciación de lo que ha dicho Vega. Me callo ya. Daniel, además tu mesa era de las más masivas, de muchísima gente, además con todo el territorio del norte de la provincia, con tres realidades muy distintas, no tiene nada que ver Antequera, con Campillo, como Archidona o con otro de los muchos municipios del norte. No, pero le agradezco a todos que han trabajado genial y todo en un foco común, no, aquí no ha habido, todos no hemos puesto la misma camiseta en este caso y la verdad que lo agradezco mucho y todos, bueno, hubiéramos estado hablando hasta las cinco, las seis o las siete de la tarde seguro. Fantástico, fantástico. Bueno, del resto de moderadores, no sé si queréis contar alguna anécdota de vuestra mesa, sí, por favor, adelante. Yo, en principio, habría muchas de las opciones que ya le han comentado los compañeros, pero en principio detectar en la primera de los retos qué necesidades se podrían aportar. Los compañeros del Guadalorpe han detectado lo que es la falta de infraestructura, mejores conexiones, una necesidad de suelo industrial. También detectan la falta de agilización, lo que son las clases burocráticas a la hora de poner en marcha las empresas y ellos también están de acuerdo que quizás, en relación sobre todo a esta primera pregunta, se ha detectado la necesidad de que hubiese estado alguien presente tanto de los ayuntamientos como de educación. Después, el resto de lo que se ha dicho, incubadoras de empresas, coworking, mentorización, más o menos hemos coincidido con el resto de los compañeros. El segundo reto, favorecer el emprendimiento, pues ellos consideran que la puesta en valor del territorio y el conocimiento del mismo sería uno de los factores que más podría favorecerlo. Se detecta un cierto déficit que las personas que implican más la parte de formación, llámese profesorados, ellos mismos desconocen un poco el territorio y por lo tanto no se van de la misma línea. Y también detectan una falta de prácticas profesionales, un lugar donde incluirlo. Desde el tercer reto que nos planteaba, lo que son los módulos formativos, ellos también, Fernando ha aportado la falta de formación en lo que eran las profesiones de toda la vida, las tradicionales, las faltas de prácticas y se detecta sobre todo en nuestra comarca que uno de los factores principales es la agricultura y la empresa agroalimentaria, módulos formativos en relación con esas necesidades o con esos, digamos, recursos endógenos que podemos poner en valor. Muchísimas gracias María José, espero que hayas disfrutado. A mí por lo menos me han puesto las pilas y me han motivado muchísimo todas las aportaciones y un poco cómo se ha ido desarrollando esas distintas salas. Bueno, y ya si queréis cerramos la parte de las conclusiones con gracias. Gracias, ¿estás por ahí? Sí, bueno, yo también voy a ser muy breve. Agradecer a todos los participantes, todos súper implicados con el territorio y hablando desde el conocimiento de residir en el mismo y bueno, agradecerle a todo el mundo. No hemos quedado justo cuando de verdad que teníamos un ambiente muy afable para seguir haciendo propuestas, pero bueno, el tiempo es así, también se entiende. No pisar mucho con el resto de compañeros, con Vega, con Daniel, pero sí plantear y enfatizar que hay mucho talento en el territorio como grandes aportaciones, que hay gran capacidad de cooperación y de colaboración entre las personas residentes. Lógicamente, después tenemos muchísimas conclusiones más, dejaremos los resultados. Plantear también, por otro lado, que se ha destacado dentro de las aportaciones que hay una atención muy personalizada por parte de todo el asesoramiento que tenemos en los municipios dentro de Ronda, en la serranía de Ronda, eso se ha planteado como algo muy, muy positivo y que, lógicamente, existen grandes oportunidades porque hay locales municipales de bajo coste, hay grandes oportunidades dentro de los ayuntamientos porque hay un apoyo incluso a la adecuación de esos espacios y que ahora mismo no se están utilizando y que pueden ser utilizados. Eso se aporta muy bien. Por otro lado, como grandes necesidades, que se pase a la acción, como digo, hay muchas más conclusiones, pero sobre todo que se pase a la acción y que se evalúen las acciones que se desarrollan dentro de los territorios, que se haga mucho más sencillo el emprendimiento porque por todos los sitios se han destacado pues las dificultades en los trámites, la burocracia, por favor, que se simplifique administrativamente. Hay una cuestión que a mí me ha parecido fundamental, descentralizar la gestión de los servicios públicos de las grandes empresas, que existe ese marco jurídico para que los servicios se realicen también por pequeñas empresas que están en los territorios. Se ponían ejemplos, por ejemplo, con el tema de una imprenta, de copisteria que se trabaja con grandes empresas y en los territorios se pueden trabajar por lotes que se ha apuntado, que se pueden trabajar por lotes y que todo eso, que al final el beneficio también recaiga sobre el propio territorio. No voy a plantear mucho más para abajo, sobre todo en el tema de favorecer el emprendimiento, pues que hay mucho talento en los vecinos y en las vecinas con el tema de igualdad y que se aproveche y que no se hagan programas genéricos de apoyo, sino que verdaderamente se apoye precisamente ese talento. Bueno, aquí es que tenemos en formación que haya una formación especializada, pero también básica, sobre todo en igualdad. Se planteaba que había espacios en los que los niveles educativos de la mujer eran muy bajos y que ahí se debería de seguir apoyando un poquito más. Pues fantástico, gracias. Ya vamos a tener que dejarlo aquí, sé que lo voy a trabajar. Muy bien, gracias, que de verdad, muchísimas gracias. Sé que ha sido muy dinámico. Además, ha tenido una mesa que han pedido mucho más tiempo y sé que estaba muy, muy limitado, pero lo tenemos en cuenta para la próxima vez. Y también agradecer a Manuel Rodríguez, que no le voy a dar paso para no dilatar más los tiempos, que queremos cumplir al máximo con los tiempos. Y no voy a añadir nada más. Creo que lo habéis resumido muy bien, todas las conclusiones. Lo único que voy a dar como último punto, que ha sido una jornada muy, muy intensa, que he disfrutado mucho, que voy con las pilas muy cargadas, con ganas de seguir trabajando, de seguir en esa lucha que llevamos todos desde nuestros organismos y que, obviamente, veo aquí un plan de trabajo, un equipo fantástico entre todos los organismos que estamos. Habéis participado, ser más de 80 personas al final, más de 80 personas de forma activa, y que han visto el evento contando las participaciones, pues hemos llegado a más de 110 personas. Bueno, no me voy a dilatar, daros la gracia a los cinco moderadores, porque ha sido una de las partes más importantes también de la jornada de hoy, y espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias. Para terminar, Carmen Sánchez, no sé si estás por ahí. Carmen Sánchez, Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de Málaga de la Junta de Andalucía. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si me has escuchado esto último, pero hemos pasado una mañana muy, muy, muy intensa, muy activa, con muchísimas ganas de trabajar. Los técnicos, bueno, de todos los organismos, aportando muchísimas ideas y con muchas ganas de apoyar este entorno rural que tenemos en la provincia de Málaga. Sí, sí, me he conectado hace unos cinco minutillos y he visto, bueno, me ha sorprendido muchísimo. He visto un ambiente muy positivo, con personas muy implicadas. La verdad es que me ha venido mucha envidia. Me hubiera encantado participar esta mañana con vosotros durante toda la mañana. Motivos de agenda me lo han impedido, pero seguro, seguro, que viendo y escuchando algunas de las conclusiones, habéis aportado una gran cantidad de ideas. Ahora estamos 90 personas, Carmen, que al final hemos mantenido un alto índice de gente. De participación. Totalmente, me alegro muchísimo porque es un problema, la verdad, importante. Es un reto al que nos tenemos que enfrentar todas las administraciones. He visto que habéis sido más de 80 técnicos de diferentes administraciones, Ayuntamiento, Andalucía Emprende, Diputación, OCAS, Guadalinfo, Servicio Andaluz de Empleo, bueno, un equipo muy ecléctico, que supongo que tendréis unas visiones muy diferentes de cada uno de la problemática del despoblamiento y que entre todos supongo que llegaremos a algún tipo de conclusión, de solución. No son fáciles, sino ya se hubieran hecho, pero estoy segura que no es imposible. Tenemos que aunar esfuerzos por parte de todas las administraciones y conseguirlo, conseguir este reto que nos enfrentamos. La verdad es que durante estos últimos 20 años, 44 municipios, de los 130 que conforman la provincia de Málaga, pues se han visto mermadas su población. Concretamente en un 9,37% su población activa y en un más de 21% ha sido el de los jóvenes que trabajan y que se han ido, que se han marchado de su pueblo, de su lugar de residencia. Una pena, porque mientras tanto, la costa, todos los pueblos de la costa, pues se han visto sobreexplotados, es decir, sobredimensionados con tanta población. El objetivo es que todas las administraciones trabajen en conseguir un crecimiento sostenible, integrador e inteligente de estos 103 municipios que conforman la provincia de Málaga, que se descargue la zona costera, que es verdad que se trabaja mucho en temas de hostelería y de turismo y que se están perdiendo muchas oportunidades en los pueblos del interior, en la zona interna. Bueno, pues a mí me encantaría que me hicierais llegar las conclusiones, me gustaría conocerlas, en cuanto las tengas, por favor, Alberto, te pido que me las hagas llegar y solo me queda pues agradeceros a todo el equipo, el esfuerzo que habéis realizado esta mañana, habéis puesto algo de luz en esta problemática, seguro que puede ser, esa luz será la que guíe nuestro camino y nuestros pasos para empezar a solucionar este problema que nos atañe a todos y que a todos nos preocupa muchísimo. Pues nada, muchísimas gracias y espero vuestras conclusiones. Claro que sí, Carmen, ahora vamos a trabajar, algunos de las salas, algunos de los usuarios van a ampliar esas aportaciones sobre los retos que nos hemos planteado, se va a elaborar un documento y, por supuesto, te lo haremos llegar. En definitiva, lo que queríamos con esta jornada no era una reunión de técnicos, sino que una reunión para que los técnicos puedan también aportar su visión, dado que están en el territorio, que tienen el conocimiento del territorio, que también estén motivados y, por supuesto, tenemos que pasar las aportaciones, porque además encaja con este nuevo modelo que desde la consejería, desde tu amplia consejería, pues pueda aportar mucho en este entorno rural. Aquí se ha hablado mucho de formación, se ha hablado mucho de empleo, se ha hablado mucho del tema de la juventud, que también está el Instituto Andaluz de la Juventud dentro de la delegación. Se ha hablado también de unificar y reducir burocratización, pero sin mermar, obviamente, lo tengo aquí, el rigor de la seguridad jurídica hacia el usuario y, obviamente, sobre las ayudas que se tramitan. Es más, todas las conclusiones que habéis escuchado de los moderadores. Obviamente, en cinco minutos no te lo vamos a trasladar así, sino que prepararemos un documento y ya está. Te la agradezco, porque yo creo que el camino tiene que ser este. Lo que habéis hecho hoy, poneros a trabajar tal y como habéis hecho hoy y empezar a dar paso en ese sentido hasta conseguirlo. Cuenta con mi consejería, por supuesto, con las dos consejerías que represento y cuenta con que todo el esfuerzo, que será poco de todas las administraciones, seguro que aunando esa sinergia entre todos lo vamos a conseguir. Pues ahí empezaremos. Otro plan de trabajo y estar en sinergias con el resto de entidades y, en este caso, también aquí tenemos a la Diputación y con la Diputación Provincial de Málaga, pues, trabajar muy en conjunto. Pues, con tu despedida, delegada territorial Carmen Sánchez Sierra, damos por concluida este evento de innovación abierta y darte las gracias por estar aquí y acompañarnos en este cierre. Muchas gracias. A vosotros, a vosotros, que creo que sois el mejor equipo que podíamos conseguir. Seguro que lo conseguimos. Gracias. 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 Gracias.